Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuano. Este es el informe diario para el día martes 2 de marzo de 2020. Estamos con el par euro-dólar que utiliza 1.2031 y una tendencia bajista de gráficos de 4 horas con soportes en 1.2020, los mínimos del día 17 de febrero, luego 1.1995 y 1.1975 al alza, 1.2065, 1.2085, 1.2110, dos indicadores con señales de sobreventa y con pérdida de velocidad con una suerte de doble suelo, incluido en el gráfico de la hora de momento, lo cual sugiere que puede haber algún tipo de recuperación del euro durante las próximas horas. Por lo tanto, la IVA estalina con 1.3901 ante el dólar y una tendencia también bajista de gráficos de 4 horas con soportes en 1.3880, 1.3825 y 1.3775 al alza, 1.3950, 1.3990, 1.4050, dos indicadores también con algunas señales de emergencia y sobreventa en el corto plazo, lo cual, agregado a que el tocastico está por iniciar, una señal alcista puede estar anticipando ganancias para la divisa británica durante la sesión en el día de hoy, seguida, o por lo menos se entiere que la zona de 1.3950, que deberá superar claramente para apuntar más. Por lo tanto, el dólar 100 cotiza 506.77, una vela de cada color, imposible analizar este gráfico, más allá de su tendencia claramente alcista, con objetivos en 107.05, 107.25 y 107.40, los soportes línea de tendencia y soporte en 106.60, luego 106.40 y 106.20, los mínimos máximos del día del mes pasado, con alguna divergencia que muestra claramente la pérdida de velocidad, en momento y el RSI que sale de la zona del sol y compra estocástico, iniciando una sesión mágica. El dólar canadiense cotiza 1.2675 ante el dólar, una tendencia que se prefiere al alza en el gráfico, con 4 horas con 2.27, 1.27.45, 1.27.95, los soportes 1.26.55, 1.26.30 y 1.26.05, los indicadores con alguna señal de divergencia, pero nada que pueda detener demasiado al dólar ante el LUNI, que está quebrando ahora esta línea de tendencia bajista para encaminarse al alza en el día de hoy, superando, por supuesto, esta media móvil financiar de 200 pesos, en cuanto al peso mexicano, 20.71, una tendencia que no de ese perfil al alza en el gráfico de 4 horas, con objetivos en 20.80, 20.92 y 21.9, los máximos, 21.04, en verdad, los máximos del día 26 de febrero, con una línea de tendencia bajista que le da marco a este movimiento, que todavía no logra confirmar al alza, y los soportes en 20.60, 20.47, 20.38, los indicadores con señales ligeramente bajistas en el gráfico de 4 horas, pero ahora comenzando a apuntar al alza tanto aumento como el estimador estatal. No la apuntaría no en tanto, porque es 0.7748, una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas, con una probable figura de continuación de tendencia, una pequeña bandera en esa dirección, una bandera invertida con un primer soporte en la zona de 0.7690, luego 0.7650 y 0.7650, al alza 0.7805, 0.7805, 0.7905, los indicadores con señales de divergencia entre el momento y la curva de precios, que podría estar anticipando ganancias para el 8, pero debe cumplir claramente la zona de 0.7805 para el par, más alto, el par, el euro yen, 128.46, una tendencia que se mantiene al cista en el gráfico de 4 horas, ha posado en esta línea de tendencia que pasa en las próximas horas por 128.15, nivel antecedido por 128.75 y seguido por 128.05, al alza 128.75, 129.35 y 129.35, máximo del día 26 del pasado. Dos indicadores con señales de agotamiento en el movimiento bajista actual, pero todavía sin un cambio de dirección a la vista, tomando en cuenta el último movimiento a la baja del par, y con una probable ganancia del euro al quiebre de 128.75. El par, quiebre hasta el línasenco, quizás tanto a 148.44, la tendencia que se mantiene al cista, el gráfico de 4 horas con objetivos de 149.30, 149.75, en el punto 50.10, que le dejo de 100 los máximos del mes, anterior en 170.45, a la baja, 148.10 y 147.40, mínimo del día 23 de febrero. Dos indicadores con señales de devido emergencia en este momento, y la curva de precios anticipando ganancias para la divisa británica ante el CEN durante las próximas horas. En tanto, las materias primas, el petróleo, hablamos de la estructura de huestes en Texas, se configura en la baja cotizando a 59.52, una tendencia que se prefira justamente en esta dirección, tomando en cuenta igualmente que ahora mismo, el precio de nuestro alivio en el 38.2% del último movimiento alcista, aparece en un 3.5% de nivel actual, en 59.05, tiene, debajo de ese nivel, objetivos de 58.55 y 57.30, al alza la zona de 61.20, 62 y 62.90, los indicadores en todos los casos, con señales claramente bajistas para lo que queda. Finalmente, la onza de oro en mínimos de más de 8 meses, con un total de 1.712 dólares con 30 centavos, una tendencia claramente bajista en el gráfico de 4 horas, con soportes en 1.708,10 y 1.697,50, al alza 1.729, 1.743 y 1.761,85 mínimos, el día 19 de febrero, los indicadores con señales bajistas, de corto plazo, anticipan una pérdida adicional, de la onza en las próximas horas, salvo el que era de esta línea de tendencia, de muy corto plazo, que podría cambiar parcialmente, para la manta. Señores, que tengan todos una excelente jornada de operaciones, y nos vivimos, ligeramente.